Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir nunca más. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Y mi habitación se llenará de verde, agua, de mar, verde, que me pierde. Más y más, si más te quiero, quédeme tú mucho más. Más y más, dentro de mí entras, tú más y más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy, voy por la vida, pidiéndote un amor de suicida. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más, si más te quiero, quédeme tú mucho más. Más y más, dentro de mí entras, tú más y más. Y mi habitación se llenará de agua, de mar, verde, que me pierde. Más y más, dentro de mí entras, tú más y más.